Hola, mi nombre es Andrea Gutiérrez y bienvenidos a Navegando en la lectura. Este tema, bueno esta saga del libro será de los egos del hambre. Ella es una joven estudiante de segundo de secundaria que apoyada de su maestra han creado un innovador proyecto. Es Andrea quien con 13 años ha encontrado en la maestra Paulette a una aliada para que crezca mucho más su amor por la lectura. Y apoyadas de las herramientas tecnológicas y las redes sociales buscan extender sus conocimientos a la sociedad. Quisimos organizar, una de las actividades era leer libros que nosotros los maestros de español prestábamos a los alumnos. Y dentro de esto, pues en la moda de los youtubers, pues se le invitó a Andrea a participar porque era una de las alumnas más destacadas en la lectura. Le gustaba platicarme mucho en el salón de qué trataban todos los libros habidos y por haber que ya había leído. Entonces se le invitó, le gustó y fue de las primeras participantes en ser youtuber de la escuela. El gusto por la lectura de Andrea es evidente. Es que me emociona porque ya ven como aquí es muy aburrido y así. En los libros te da una expresión de libertad que desearías poder hacer, entonces es lo que me motiva a leer. De una forma diferente pero divertida, ellas han robado la atención de los estudiantes de esta secundaria. Ambas han sumado sus talentos con el firme objetivo de promover el hábito de leer sin importar el género o el título. Este dúo, maestra y alumna, hoy en día a través de estos videos han motivado a más jóvenes a leer. Algo que el año pasado eran poquitos, ahorita se aumentaron, vieron videos a sus compañeros, cómo motivaban en la lectura. Y pues es algo que nos llama la atención, a lo que les gusta a ellos por el formato de crear, de leer y les platico, incluso en los homenajes. Los alumnos pasan a contar los libros que han leído. Esto ha trascendido de tal manera en la escuela que todos ya conocen este proyecto. De hecho el año pasado creo que hicimos dos o tres videos. Y pues este año cuando empecé dije, oh vamos a preguntar a la maestra por leer si podemos hacer más. Y fui y pregunté y de hecho ahorita la maestra está dando libros que ella tiene para que nosotros podamos leer. Sí, en la Escuela General Salvador Alvarado, donde estoy estudiando actualmente, estamos haciendo esta idea para que varias personas puedan ya tener la lectura, como leer un libro diario, leer un libro por semana y así para que se interesen y puedan transportarse a mundos mágicos. Y lo que comenzó como una estrategia piloto, hoy en día se ha convertido en un escaparate para los estudiantes, en donde además han logrado vencer su temor a la cámara. Al principio le daba nervios, luego ya como que le agarró rápidamente el juego a este formato de videos y cuando empezaron otros compañeros a participar, pues ya ella dijo, pues yo también quiero participar con ellos y se fueron dando videos, otros videos, incluso este curso escolar ya fue a buscarme a mi salón para ver si vamos a seguir con los videos. Es justo que ambas lleguen al cuadro de honor porque han logrado colocar estos videos en el gusto de los jóvenes por el contenido en donde invitan a conocer más sobre la magia que esconden los libros.